El ingeniero de producción Alex Garbajal, quien se hace llamar el coleccionista de sabores, logró un cupo a la gran final de MasterChef en casa. Gracias a su técnica y pasión en la preparación de los distintos platos, conquistó a los jurados de MasterChef. Y bueno, pues la historia de todo esto con MasterChef inició con un comercial en televisión, donde estaban o hacían una convocatoria para elegir el primer MasterChef en casa con el Festival del Pollo Colombiano. Bueno, el requisito era comprar 20 mil pesos de pollo ya fuera crudo o en un restaurante y esa factura registrarla en un número de WhatsApp que aparecía en la página. Luego de que hice ese paso, entonces dieron un código que con el código uno iba a la página, se registraba en un formato y el proceso iniciaba con una preparación de un plato en cuatro categorías. Alex está seguro que cuenta con el potencial para ser el ganador de los 50 millones de pesos y el galardón del gran festival de pollo colombiano de MasterChef en casa, patrocinado por la Federación de Agricultores de Colombia. Yo me fui por alitas, entonces entraba al link de las alitas y aparecía Adriana Lucía, que es una de las jueces del programa, preparando una receta de alitas en salsa de mango picante acompañadas de pepinos y de tomates cherries. Tocaba hacer una réplica, una réplica del plato y hacer un video haciendo la presentación del plato. Yo hice el plato y por fortuna en mi casa tenía un plato prácticamente igual, cambiaba era el color porque no era de losa, era de plástico y de color morado. Pero tenía mi duda de poder emplatar ahí, pero me decidí, pues nos decidimos con mi familia a emplatar ahí en ese plato y por fortuna, como a los cinco días, me escribieron al WhatsApp donde me informaban que había sido seleccionado como uno de los semifinalistas. Carvajal, el maestro de la cocina, pide un apoyo a la ciudadanía a estar conectados el próximo martes 6 de octubre a las 6 pm a través de la fanpage de A Comer Pollo para Apoyar a Alex, quien es el barranqueño, en la final de este importante programa.